Tendencia, detender, propender, inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Pero los fines no siempre son ciertos, ni las inclinaciones adecuadas. Tendencia, detender, propender, inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. El mañana nunca llega, pero las tendencias se manifiestan o inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Lo que mañana va a ser noticia y pasado simplemente olvido, es una semilla, un germen de realidad, que se manifiesta en las tendencias. La inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Tendencias. Las noticias del mañana. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Cuidémonos de la gripe. En los hospitales y centros de salud de la ciudad pueden vacunarse gratis chicos de 6 a 24 meses, embarazadas, mayores de 65 años y personas de 2 a 64 años con factores de riesgo. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra salud. Mejor salud pública. Más cerca tuyo. Buenos Aires, ciudad. Vamos, Buenos Aires. Vení a Jujuy. En perfecta armonía de costumbres ancestrales, patrimonio cultural, historia viva. Con paisajes de singular belleza, Jujuy es un lugar excepcional. Su variada hotelería y su exquisita cocina regional completan las virtudes turísticas para recargar pilas. Con gran diversidad de climas y actividades bien distintas, sus cuatro circuitos turísticos ofrecen renovadas energías. San Salvador y los Valles, Yungas, Puna y Quebrada de Humahuaca. Vení a disfrutar. Jujuy te invita. Jujuy te invita. Soy Paula Pareto. Yo disfruto del yudo y esa sensación de poder más, más y más. Pero también existen otras formas de sentir placer, que te dejan roto y vacío. Como la adicción, que no te deja elegir y al final tampoco te da placer. Llámanos al 0800-222-5462 y trabajemos juntos para poder ayudarte. Elegí disfrutar la vida. Es un mensaje de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Podés irte de vacaciones, renovar tu casa, comprarte ropa, ir al cine o lo que quieras. Pensá en lo que vas a poder hacer con lo que ahorrás. Aprovechá esta promo de Provincias Seguros y llévate un 30% de descuento con el seguro de tu cero kilómetro, camioneta o 4x4. Llámá hoy mismo al 0800-222-24444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Nuestro compromiso es con vos. Provincias Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Promocionalidad hasta el 30 de septiembre de 2017, inclusive para pólizas emitidas por Provincias Seguros. Consulta por las bases, las coberturas, sus límites y condiciones de suscripción en provinciasseguros.com.ar. Carlos Peregrini, 71, Cava, Cuy 30, 52, 75, 08, 16, 05. Superintendencia de Seguros de la Nación, SSN.com.ar 0800-666-8400. Inscripción 499. Ciudad de los Pymes es el nuevo crédito del Ciudad, pensado para que tu empresa crezca rápido y fácil en tres simples pasos. Solicita la precalificación, remití la información y ya estás preaprobado con un financiamiento de hasta 3 millones de pesos. Aprovechalo hoy mismo. Banco Ciudad te quiere abertezar. Válido para cartera comercial de empresas Pymes según clasificación vigente del banco. Distribución de las líneas de financiamiento a criterio del banco sujeto a clasificación crediticia por parte del Banco Ciudad. En septiembre la Patagonia se viste de verde. Se viene la segunda edición del Patagonia Eco Film Fest, Festival Internacional de Cine Ambiental. Del 13 al 16 de septiembre en Puerto Madryn. Con entrada libre y gratuita. Más información en www.patagoniaecofilmfest.com Más información en www.patagoniaecofilmfest.com Más información en www.patagoniaecofilmfest.com 9 minutos han pasado desde las 8 de la mañana y arrancamos tendencias en un día que en la ciudad de Buenos Aires al menos amanece o se despertó con mucho viento no así con tanto frío, la temperatura anda en los 10, 11 grados está agradable, podríamos decir para quienes disfrutamos del frío particularmente pero con el viento, la térmica supongo que estará más baja que lo costumbre bueno, por suerte el viento hace que no llueva digo por lo molesto de la lluvia también quienes les gusta la lluvia estaríamos felices pero bueno, no es común de la gente como tampoco es común que se escuche mucho este programa así que bueno, somos una especie de animales extraños dando vuelta en el aire, en este caso de 1220 de comedios de esta AM con la cual usted se puede comunicar y vamos a leer mensajes de los oyentes durante el día de hoy por varias vías tenemos nuestra web en ecomedios.com ahí pueden mirar nuestros programas también se cuelgan en Twitter en Facebook, transmitimos en vivo en estas dos últimas aplicaciones y queda dando vueltas por ahí y por supuesto todos los programas los encuentran en Youtube la gente que se pierda hoy los programas bueno, vamos con la agenda de hoy de martes 22 para que tenga más o menos idea por los cortes y distintas cosas que pasan también que tienen que ver con la información hoy va a haber un reclamo de los trabajadores de PepsiCo y Corte en la ciudad de Buenos Aires quienes exigen la reincorporación de los despedidos luego marchan con la CGT a Plaza de Mayo y hay corte en 9 de julio y corrientes desde las 7 y media de la mañana o sea que ya están estos cortes dando vueltas yo le digo, estuve en 9 de julio y corrientes y todavía se circula con normalidad ¿no? ¿ya se cortó? sí, sí, adelante nomás concentración a 5 años y medio de la tragedia de ON se invitan al acto en Comodoro Pi en la ciudad de Buenos Aires después hay un corte y asamblea de científicos en la ciudad jóvenes científicos precarizados asociación gremial docentes de la UBA y red federal de afectados reclaman por remate de científicos a las 11 hay asamblea de trabajadores de ciencia y corte en Santa Fe y Godoy Cruz a las 8 y media de la mañana después tenemos también a las 10 de la mañana una actividad que tiene que ver con el juez Claudio Bonadio que tomará declaración indagatoria a Mario, Sergio, Nicolás, Antonio, Vicente y José Sirigliano esto va a ser en Comodoro Pi 2002 en la ciudad de Buenos Aires juicio por irregularidades en contrataciones en el Posadas el juzgado federal en lo criminal número 3 de Morón dará comienzo en declaraciones indagatorias se va a declarar Santiago de Banzayet esto va a ser en Comodoro Pi también a las 10 de la mañana así que la zona de Comodoro Pi va a estar por lo menos repleta de periodistas después Rodríguez Larreta va a estar inaugurando una estación de Ecovici en Coroel Díaz y French hágale compañía a Rodríguez Larreta yo el otro día lo vi caminando solo en la avenida de Santa Fe rodeado nada más de un par de asesores y bueno, no sé si la gente no lo conocía o no se quería acercar a él lo cual demuestra que claramente la elección última la ganó Lilita Carrió y no Rodríguez Larreta aunque hay que reconocer que fue el gran ingeniero de ese triunfo que sorprendió a más de uno de Lilita Carrió bueno, va a haber una conferencia de prensa y movilización contra el ajuste en Mar del Plata también a las 18 horas en Luro e Independencia y estas son algunas de las principales noticias destaco y ya me meto en el título en la página principal que es la portada de página 12 que habla de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que adoptará medidas cautelares dirigidas al gobierno argentino por la desaparición de Santiago Maldonado el gobierno también enfrenta el requerimiento sobre el caso del comité contra la desaparición forzada de la ONU where is Santiago? where is Santiago? donde está Santiago? en tres idiomas en francés, en inglés malos por supuesto pronunciados por mí y en español aparece la foto de Santiago Maldonado en página 12 ocupando la totalidad de la etapa y les cuento que hoy organismos de Derechos Humanos se reúnen con Patricia Bullrich por este tema además van a participar del encuentro con la Ministra de Seguridad de la Nación el Ministro de Justicia y Derechos Humanos Germán Garabano que fue bastante contundente aunque se esperaba una respuesta más rápida en cuanto a hablar de gendarmería Garabano escuché las últimas declaraciones que hizo diciendo obviamente que había seguramente en las fuerzas algunos individuos que no tenían quizás que ver con todo el comportamiento de la fuerza pero que se habían quedado con viejas prácticas o con prácticas incorrectas va a haber una conferencia de puerta entonces en la prensa en la puerta, perdón en Sarmiento al 300 a la 1 del mediodía organismos de Derechos Humanos entonces se reúnen con Patricia Bullrich por el tema de Maldonado pues este tema no es cubierto por el resto de los diarios sí, noticias tienen que ver con la marcha que hoy se realiza en Plaza de Mayo que define paro y futuro de la CGT la CGT fue uno de los grandes perdedores si se quiere después de las elecciones del último de las elecciones PASO de la última semana porque realmente se encuentra en una situación bastante incómoda una CGT tibia que esperó a manifestarse después de las elecciones y un resultado electoral que de alguna manera desautoriza o desacredita la mayoría de los reclamos si bien objetivamente son justos políticamente les quita bastante poder un triunvirato en el cual 1 más 1 más 1 no sé si suman 3 porque la realidad es que están bastante dibujados frente a un gobierno que se para o se planta bastante fuerte justamente con los resultados de las elecciones en la mano empresarios hacen un guiño a Macri y respaldan ofensivas para investigar a los jueces el caso Freiler comienza el proceso de enjuiciamiento que tiene 180 días de plazo bastante criticado fue este tema el comportamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación cuando se decía que justamente van a este gobierno lo que pretendía era realizar un cambio un cambio por lo menos en las formas el Consejo de la Magistratura aprovecha si se quiere un momento de debilidad institucional que tiene que ver con la conformación de las mayorías y minorías con reemplazos de algunos de sus miembros para avanzar sin mirar demasiado las formas y avanza avanza como avanzaba el kirchnerismo también con la conformación de un Consejo de la Magistratura que le era funcional y con grandes críticas entre otros de los sectores que hoy están avanzando más o menos de la misma forma bueno son 8 y cuarto de la mañana vamos a un tema musical nos organizamos y seguimos en un rato no más después de esta música y vamos a pasar el tema del otro día ahora se los presento a ver esto es desprolijidad radial al aire porque no me acuerdo el nombre del título de la canción la canción original que vamos a pasar de unos amigos y estoy haciendo tiempo que no se note acá está mirá se llama se llama se llama se llama charter charter la banda y el tema se llama ahora me pierdo escuchémoslo un tema original que lo va a escuchar solamente acá y por supuesto dentro de unos años se va a acordar cuando esté en los grandes estadios internacionales escuchando esta banda yo lo escuché por primera vez acá en tendencias que se va a escuchar y de este duro mundo, juzgan tus acciones generando impulsos, nunca corro riesgos, casi toco fondo, tanta es la impotencia que ya no soporto. Lo pienso sin parar, mi cuerpo va a estallar, ya no puedo escapar, quiero otra vez la libertad. Y ahora me pierdo, caigo en sus neves otra vez, y ahora me pierdo, yo sigo estando al revés. Son tres en la noche, duermo sin sus caras, prisas de sus días buscan sus miradas, hoy me siento tenso, respiro profundo, recuerdos del tiempo que me hicieron tu show. Me queda una vez más, no puedo respirar, y ya no puedo escapar, quiero otra vez la libertad. Y ahora me pierdo Caigo en tus sueños otra vez Y ahora me pierdo Voy Cediendo Voy Teniendo Voy Subiendo Voy Y no te encuentro Y ahora me pierdo Caigo en tus sueños otra vez Y ahora me pierdo Yo sigo buscando el que ves Y ahora me pierdo Caigo en tus sueños otra vez Yo sigo buscando el que ves Y ahora me pierdo Economía, ¿de qué va a hablar Gustavo? ¿Te gusta hablar de tus temas? Sí, sabemos que sí Acá te metemos en el corral, en la casilla de la economía ¿Cómo anda todo? ¿Bien? Bien Este micrófono es muy querendón Así que te voy a pedir que te pongas bien Ahora mejor Ahora perfecto Perfecto como para Se van a disculpar la inexperiencia que tengo yo de radio Pero de a poquito vamos aprendiendo Ese pretexto ya está ¿Ya está? Ya está ¿Ya está? Ya está un mes que estás acá Bueno, yo Ya no tengo La condescendencia adicional La Nación Estaba leyendo el diario el otro día Y me acordaba de vos Porque le hicieron un reportaje muy interesante A Nicolás Dujovne El ministro de Hacienda Una nota hecha por varios periodistas ¿No? Se ve que lo aprovecharon Y realmente le sacaron El jugo De una manera interesante Que da algo de Hasta de envidia ¿No? Tener Esa posibilidad No solo de tener A la persona más importante Si se quiere En materia de administración De la economía Si no también El hecho de poder Hacer este tipo de reportaje Con dos o tres Colegas Bueno, vamos a los puntos Que nos parecieron Más interesantes Para desmenuzar Si se quiere O explicarle a la gente Que quiso decir El ministro Con estas respuestas En un momento Los periodistas Le preguntan Si se siente cómodo Con el nivel de dólar actual ¿No? Y le preguntan Si cree él Que en julio No impactó en los precios Pero si podría impactar En agosto Y él responde algo así Que durante alguna etapa Del kirchnerismo Se suponía que el peso Podía flotar No lo dejaban Era una flotación Muy sucia Y lo que estamos intentando Dice Duhovne Es que el precio Pueda fluctuar Con mucha más libertad ¿Qué es lo que quiso decir? Bueno, digamos Más que lo que quiso decir Que me parece Que es bastante explícito Déjame comentar Un contrapunto Digamos Respecto a lo que dijo En algunos casos Coincidiremos En otros casos Posiblemente no Primero señalar Que efectivamente Julio Todos recordaremos Una inflación baja Del 1.7 Respecto a las expectativas La inflación Congreso había dado 2.1 Y la subida Rápida del dólar En las últimas Dos semanas Previas a la elección Aburaban un paso A precios Y por lo tanto Una inflación Quizás por encima Del 2.1 Yo mismo vaticiné Un rango Unas décimas Por encima De la inflación De la inflación Congreso Y eso fue Desmentido luego Por la realidad La inflación Fue como dije Del 1.7 Sin embargo Creo que el impacto Es ineludible Hay Varia Testimonio Digamos En la prensa Sobre La remarcación De precios En el orden Del 5% Promedio Que hubo Posterior a la Devaluación Y me da la sensación Que En algún momento Se va a reflejar Posiblemente El impacto Sobre el índice De agosto O eventualmente Se pueda ir diluyendo En meses sucesivos Pero De la experiencia De la devaluación Que surgió Con el levantamiento Del CEPO Está claro Que La dinámica Del dólar Cuando es Muy alta Es decir Con mucho movimiento En corto plazo Se refleja en precios ¿Qué es lo que dice él Cuando dice Que el tipo de cambio Es Hoy es flotante Y por lo tanto Amortigua Este tipo de cosas Él dice además Que tenemos que acostumbrarnos A que por momentos Este un poco Sobrevaluado Por momentos Subvaluado Bueno En realidad Es parte De la crítica Que le hacemos A quienes Entendemos Que no es el régimen Más adecuado Para este tipo De programas Introduce La volatilidad De un mercado Específico Es el mercado De divisas Particularmente Especulativo En la Argentina Y el riesgo De traslado a precios Veremos La realidad A lo mejor Me desmiente A mí A lo mejor Desmiente El optimismo Del gobierno En el sentido Si pasa o no A precios Este tipo De movimientos Bueno En otro Pasaje De la entrevista Le preguntan Si es lógico Que el dólar Estén 18 O 19 Pesos Para fin De año Él dijo Que lo encuentra Muy razonable El valor Entre 17 Y 18 Que tiene Actualmente Bueno Esto es materia De controversia Entre los economistas Entre los especialistas Y los operadores De mercado Hay un tipo De cambio Que es de equilibrio Que flota El equilibrio Del mercado Entre oferta Y demanda Pero hay reservas Respecto Si el equilibrio Del mercado Es el equilibrio Macro O ese tipo De cambio Está atrasado En realidad Si nosotros Tuviéramos que tener El dólar A nivel real Posterior al cepo Hoy el dólar Tendría que estar En el orden De los 24 pesos Es una diferencia Bastante significativa Yo tengo la impresión Que el dólar Arrastra un atraso En términos promedio Esto depende del sector Del orden del 30 Al 35% Y esto no significa Que se vaya a devaluar En esa magnitud Significa que hay Un sesgo De sobrevaluación Del peso Y eso trae Un sesgo De baja De competitividad Financiera De las exportaciones O de alta Competitividad De las importaciones Que algunos sectores Productivos Locales Lo están sintiendo Y esto trae Trae también Un sesgo Anti-inversor Porque encarece Los costos En dólares Para el inversor Extranjero Y lo que es Más significativo Quizás Al programa Económico En su conjunto Es que Hace Parcialmente Fútil El esfuerzo De la política De ingresos Porque justamente Una cosa Que venía A recomponer El programa Era la estructura De precios relativos Y entre ellas El atraso Del dólar Si el dólar Vuelve a estar atrasado El sacrificio Que se hizo En materia de ingresos Para recomponer Esa estructura De precios relativos Es al menos En parte Fútil En otro pasaje Le preguntan Sobre la llegada De inversiones Un tema Del que se habla Mucho Los periodistas Acá A mi gusto Dan por sentado Algunas Cosas que son Materia de discusión Que es por ejemplo Que realmente Hay muchas reformas Pendientes Como la tributaria Hay que ver eso Si es así o no Y le preguntan Cuál sería El nivel adecuado De inversiones Lo que dice Duhovne Sintéticamente Es que la Argentina Tiene que llegar A una inversión Más o menos Del 20% Del PBI Para que el crecimiento Potencial de la economía Pueda sostenerse En niveles anuales Por encima del 4% Bueno Digamos Ese es un nivel De indiferencia Para esa tasa De crecimiento La del 4% Creo que puede ser Perfectamente adecuado En una primera etapa Para la recuperación De niveles De actividad Sin embargo Si tomamos Niveles históricos Aparece como un nivel Insuficiente Para recuperar El producto bruto Por lo pronto El PBI Per cápita Del principio De la década Que digamos Quedó estancado Por más de un lustro El producto bruto Con el crecimiento Vegetativo De la población Eso solo Ya hizo caer De manera significativa El PBI Debería Debería rápidamente Recomponer Un nivel histórico Que estuvo En alrededor Del Entre el 18 Y el 22% Aproximadamente En torno al 20% Estructuralmente Y quizás En una etapa De crecimiento Digamos En una etapa Cualitativamente Posterior O De mayor crecimiento Aspirar A tasas Del 25% Al 27% El 20% Me parece Que apenas Recupera Niveles de inversión Estructurales Históricos Y quizás Todavía Ni siquiera Eso Sobre las reformas También le preguntan En algún momento Sobre la necesidad De reformas Impositivas Y ¿Qué es lo que Dujovne Sobre esta materia? Bueno Él habla De distintas reformas En realidad Son reformas Que están Rumoreadas En el mercado Pero todavía No han sido Anunciadas No me quiero Anticipar A comentar Cosas que todavía No sabemos Pero Lo que dice En el reportaje Lo que anuncia De manera concreta Que se está estudiando Y que puede Y que es ya eminente Es un blanqueo laboral Cosa que En la que creo Que todos coincidimos La necesidad De reducir La informalidad económica Y la informalidad laboral Y un blanqueo Puede ser Un mecanismo Adecuado Ahora Dice algo Que es bastante Significativo Dice que Hay que reducir Los costos laborales En particular En aquellos sectores Más bajos De la pirámide laboral De los niveles De remuneración Y si bien Eso Favorece Al esquema En general Favorece La formalidad De quienes hoy Están en situación Informal En realidad Es una utilización De la informalidad Porque Hace más precario La contratación laboral A aquellos sectores Que tienen Menor remuneración Relativa Acá que Es una forma De analizar Quizás La economía O vos Lo adjudicás A una distracción No Creo que Lo que se trata Es de incorporar Movilidad laboral ¿No? Este Hoy Los gremios Se van a manifestar En sus distintas Vertientes En general Sobre que eso Lo que significa En realidad Es mayor precariedad laboral Y ahí tenemos Una grieta Digamos Del discurso Político Que saldar Pero que En la intención Del gobierno Apunta Por mayor movilidad Si se contrata Más barato Y se despide También más barato A los efectos De poder Bajar Eventualmente El costo laboral Es decir Que el trabajo Pueda servir A un costo Más razonable Para el inversor De ajuste En caso De un De un ciclo Digamos De una fase Descendente Del ciclo Económico Bueno Hay que ver Suponemos Que el reclamo Va a ir Por este lado El reclamo De la CGT Que decíamos Debilitada Políticamente Pero vos sabés Que estas debilidades Políticas O al revés Viendo al revés Las fuerzas Que te da En todo caso Una elección Por ahí La realidad Te lleva puesto La última Que te pregunto Porque la nota Es extensa ¿No? Le preguntan En un momento Los periodistas En realidad Recomendan Que hay un compromiso De reformar El sistema Previsional Y el financiamiento Es un tema Central Le recuerdan Que Dujovne Dijo Que las contrataciones Laborales Son caras En la Argentina Entonces Los periodistas Se preguntan Cómo se concilian Los objetivos Si se quiere Bajar los costos Y dar sustentabilidad Previsional En el largo plazo ¿Qué dice el Ministro? Dice que es un tema Tan relevante Y sensible Que no hay manera De que se produzca Una reforma Previsional Que no sea por consenso Bueno Yo me quedo Con esta última parte De la respuesta Del Ministro Me parece que Nadie puede estar En desacuerdo Estamos totalmente De acuerdo en eso No hay reforma Que pueda ser Factible Posible Sustentable Si no Es por consenso Ahora Está claro Que el blanqueo Previsional Que hizo el kirchnerismo Puso en riesgo De sustentabilidad El sistema En su conjunto Es un tema Que hay que abordar Pero claramente Si no es por consenso Es de una manera Políticamente Más coercitiva Habló En los mercados Y en los medios Sobre La posibilidad De elevar La edad jubilatoria Entre otras cosas Etcétera Me parece que Es una aspiración De pocas posibilidades Es un tema Crítico Porque La sustentabilidad Del sistema No es fácil De obtener Y afecta Directamente La situación De ingresos Hay que tener en cuenta Termino con esto Que el 48% Del gasto corriente Está vinculado De alguna manera A la ayuda directa Y al sistema previsional O sea La mitad del gasto Estamos hablando De tener que reducir El déficit Tiene inflexibilidad A la baja Frente a la problemática Social No te vaya Gustavo Porque después De la tanda Vamos a seguir Conversando con vos En algún momento Para que nos cuentes El dato económico De la visita De Mike Pence El vicepresidente De los Estados Unidos Quien estuvo Bueno Generando En particular Lo vivimos nosotros Lo padecimos Unos caos de tránsito Terrible Bueno Y se analizó mucho Cuál era la importancia Política Que tuvo esta visita Pero quizás quedó El capítulo económico Pendiente Y lo vamos a analizar Con vos Así que no te vayas Quédense ustedes También escuchando Tendencias En un rato Continuamos Al aire Javier Dale con la tanda Vamos la radio Somos tu voz Vamos conecto Siempre la verdad Y la mejor información Bank Magazine Te invita a participar De Bank Tech Primer Congreso Argentino De Tecnología y Finanzas 31 de Agosto En el Sheraton Libertador Para más información Entra en www.bankmagazine.com.ar Ay pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no no llego No llego No llego No Pero seguro Que problema Bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno vos ahora Te tenés que ir Si pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Señor productor Los medicamentos mal empleados En el ganado Pueden afectar La calidad del producto La salud de los consumidores Y restar mercados Para evitarlo Es muy importante Consultar con su veterinario Antes de administrar Cualquier medicamento Respetar los periodos De carencia Y no enviar El ganado a faena Antes del plazo estipulado Con la ganadería Ganamos todos Instituto de promoción De la carne vacuna Argentina Podés vernos en vivo En ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros Youtube.com Barra Ecomedios Mil dos veinte Estamos escuchando Tendencias Con la conducción De Pablo Galeano Quizá quieran Doblegarme Haciendo fuerza Quizás te quieran Atrapar Con la incoherencia Pero sé que si somos más No me dejaré engañar Son mis huellas Las que ayudan A cambiar Si tu suspiro Es el aliento De mi perdida Si tu esfuerzo Es el impulso De mi bendición Ahora comprenderé Que soy parte de mi bendición 36 minutos Pasaron desde las 8 de la mañana Ya nos está acompañando Eliana Cous Quien pertenece Quien pertenece Y es referente De la organización No más tracción a sangre Que está tratando Y luchando Desde hace mucho tiempo Como lo venimos contando En este programa Más de una vez Porque a nivel nacional Se dictamina una ley Que termine Justamente Y que sancione A quienes ejercen Estas tareas Que incluyen Involucran No solamente Lo que dice El título De la organización Los animales Que realizan tracción a sangre Es decir Los caballos Sino que Tiene un trasfondo También social Muy interesante Que hemos hablado Más de una vez Acá en el programa Que incluye Bueno No solo el maltrato A los animales Que terminan reventados Después de tareas Que justamente Para que sea más Redituable Y rendidor No tienen descanso Mal alimentados En condiciones pésimas Y haciendo tareas Que no tienen nada que ver Con lo que tienen que hacer En realidad O para los que fueron Creados Puedes saber por quién Pero también incluye Trabajo infantil Incluye Bueno Mafias Que hemos conversado También mucho acá Pero hoy Te invitamos Gracias por venir No, gracias a vos Te invitamos Porque tenemos Una novedad Que tiene que ver Con un tema Que lo conversamos Medio tangencialmente El otro día Que tiene que ver Con algo Bastante tradicional Que es la Peregrinación Gaucha Luján Que obviamente Se hace a caballo Desde lugares Distintos Yo me acuerdo De una foto Emblemática De Felipe Sola A caballo Bueno Vestido bien De gaucho Que salía Que salía Desde el astillero Río Santiago Que quedan Ensenada Ensenada Queda más o menos A 150 kilómetros De Luján Porque tenés 70 kilómetros Hasta capital Bueno Depende por donde agarre Pero puede andar Entre 100 150 kilómetros Y nadie pensaba En el caballo Todos pensaban Cómo llegar a Solá De cansado A Luján O no Y ustedes tienen Algunos casos Bastante Interesantes Notables Y que asustan Sobre cosas Que han pasado Durante estas peregrinaciones ¿Por qué no le contás Un poco a la gente? Por favor Bueno La peregrinación Es histórica Es muy tradicional Ya va por la número 273 Este año Se hace en septiembre De todos los años Y la realidad Es que en los últimos 10, 12 años Se fue tergiversando Y fue Convirtiéndose Más que en una peregrinación Gaucha En una peregrinación Carrera Y el problema Es que los animales Que vienen Son animales De trabajo De carro Entonces ya No solo Se tienen que trasladar Y hacer una distancia Enorme Sino que ya Están con patologías De base Y con enfermedades De todo tipo Que padecen Justamente por estar En el carro Mal alimentados Sin vacunas Y todo lo que Siempre conversamos Entonces En esta oportunidad Lo que tengo para decirte Pablo Es que la iglesia Ha estado Más adelantada Que la política Argentina Porque nosotros Hicimos Desde el Congreso De la Nación Dos pedidos De repudio A lo que viene sucediendo Todos los años Que es Que se mueren Los caballos Tanto a la ida Como a la vuelta Hay mucho maltrato animal Que convive Con otras cosas No solamente eso Pero bueno Nosotros primordialmente Nos dedicamos A los animales Los cursamos Con la senadora Y con el diputado Y con el diputado Di Stefano Y en plena reunión De la comisión De legislación general Hubo dos legisladores Negra de Alonso Y Martínez Que directamente Se negaron A profundizar En los fundamentos Que nosotros teníamos Para presentar Estos repudios Sin embargo La arquidiócesis De Mercedes Luján A cargo del arzobispo Radrizani Agustín Radrizani Receptó Todo lo que le comentamos Que ya vienen Varias organizaciones Trabajando a lo largo De los años En este reclamo Y emitió Justamente Pudo emitir Un comunicado El jueves pasado Pidiéndole a los fieles Que empiecen a venir Por otros medios De transporte Lo cual Para cuidar A los animales Lo cual convierte Y ubica A la Argentina Directamente Como emblema Me atrevería a decir No solo de Sudamérica Sino del mundo En donde Justamente El representante máximo De una arquidiócesis Empieza a tener en cuenta Los derechos De los animales Que están planteados En la encíclica En laudato si Para poder Digamos Trabajar en conjunto Con las ONGs rescatistas Y demás Y poder prevenir El maltrato Porque una vez Que el maltrato Ya está hecho Ya es tarde Digamos El daño está hecho El daño ya está hecho Así que estamos muy contentos Con esta noticia Porque Lo que nosotros Ahora queremos Es que esto llegue Justamente a las casas A las familias Para que Puedan tener en cuenta La palabra No ya nuestra Sino en este caso Del arzobispo Sí, porque a veces Es tan típico Porque es una La peregrinación Caucho Es algo Típico Hasta clásico ¿No? Sí, sí Pero bueno Lo cual no quita Que la gente No haga la peregrinación En sí Acá no se está diciendo Está mal la peregrinación Pero que peregrinen Los peregrinos Es que peregrinar Es un acto eminentemente Humano El animal ¿Por qué tiene que hacer El sacrificio? Lo someten a sacrificio Claro Y sumale que van Con cuatro o cinco familias ¿Y se mueren los animales? ¿Se han muerto? Se mueren Hay años en donde El récord ha sido De doce caballos Muertos El año pasado Murieron cuatro o cinco Igual las cifras Siempre son Muy poco oficiales Porque hasta ahora El intendente Luciani De Luján No nos ha Ni recibido Ni ha publicado Él En ningún lugar Los hechos Esto es todo Lo que nosotros Vamos relevando Porque lo comentan Los medios locales Porque están las ONGs Que rescatan Al costado de los caminos Con los puestos de control Entonces faltaba Una presencia institucional Una voz institucional Que ponga orden Bueno, apareció la iglesia Por eso me gustó Decirte esto De que esta vez La iglesia se puso Por encima En cuanto a los valores De nuestros políticos Bueno, no viniste sola Estás hablando De las tareas Que hacen En este caso También rescatistas En un tema puntual Como es esta peregrinación Pero La tarea de los rescatistas Quienes se encargan De Justamente De tratar De paliar De alguna manera La situación Cuando ya el daño Está hecho Se extiende A todo el país Y vos me contabas Que hay un caso Muy interesante Y de hecho La convocamos al piso Aprovechando su visita A Buenos Aires Alejandra Velda Quien es veterinaria Y es de Santa Fe ¿Cómo te va Alejandra? Gracias por venir ¿Qué tal Pablo? Buenos días Gracias a ustedes Contanos un poquito ¿Qué es lo que hacen ustedes? Emiliano me contó Pero bueno Fuera de aire Me pareció interesante Comentarlo con los oyentes ¿Hace cuánto que venís trabajando En este tema De rescatar A animales En esta situación? Mira En realidad La tarea La empezó La que es hoy La presidenta De SOS Caballos Que es Cristina Pagani En el año 70 Empezamos Con las primeras presentaciones En los diarios De ver lo que era El maltrato Ya en ese momento Hacia el caballo De tracción ¿No es cierto? De cualquier manera Era el látigo En ese momento O las cadenas Que se utilizaban Para hacer marchar El animal Ahora Ya avanzado A través de los años Los niveles de crueldad ¿No es cierto? En el 2007 Nosotros sacamos La personería jurídica Y se arma SOS Caballos Como Una ONG Dedicada Al rescate Y rehabilitación Del caballo De tracción Y la erradicación De la tracción A sangre Y llevamos 10 años Como ONG Bueno Asistiendo A los animales Con grupos De voluntarios Que hacen la denuncia Tratando de Concientizar A la gente De que Si ven un caballo Que está siendo maltratado En la vía pública O en su barrio Como sea Y lo utilizan Para tracción A sangre Y denuncian Empiecen a llamar A la policía Nos llamen a nosotros Para acercarnos Al lugar Y tratar de rescatar El animal Porque realmente A veces Tratar de que no se muera Tratar de que no se muera Algunas veces llegamos Otras veces Lamentablemente Mueren en el lugar O mueren A la llegada Del predio O durante el traslado Pues ya son Casos que Bueno Que los han Extremos Extremos Claro Contame Que es lo que Lo que ves vos Alrededor de ese caballo Que sufre Alrededor de ese caballo Que se muere Porque si no Parece que El planteo Es puramente De defensa Del animal Y me parece Que hay un tema Más interesante Que me han contado Que complica La tarea de ustedes ¿No? Porque estás hablando De una economía De la consecuencia Final De un proceso Que tiene que ver Con la economía informal Y con Mucha plata Que se maneja Alrededor de todo esto Bueno Yo puedo hablar Desde el caballo Con toda la situación social Yo siempre digo Que la atracción a sangre Llega una mochila social Que es terrible Pero veo Como que la verdadera víctima En esta situación Es el caballo Porque es el El eslabón final De todo esto ¿No es cierto? Dentro de todo Nosotros tenemos sistemas De asistencia Que al ser humano Los niños y demás Si consideraran Como tiene que funcionar Por ejemplo En la asistencia A la minoridad No tendríamos menores Tirando de un carro O trabajando Yo he tenido Que sacar Menores Que circulan Por rutas nacionales Y provinciales En Santa Fe Con trayectos De 20 kilómetros Conduciendo un carro Chicos de 11 De 7 Y de 3 años O sea Ahí tenés trabajo infantil Ahí tenés trabajo infantil No solo eso Parás el carro Y Entrás a llamar A la policía Y demás Porque ya son Criaturas Que están acostumbradas A maltratar al animal No es solo Desde arriba del carro Te encontrás Con la menor De 3 años Alimentándose Directamente De la basura Del carro ¿No es cierto? Esa fue una De las situaciones Más críticas Que hemos tenido El carro Se usa para esto Para transportar Bueno De 10 minutos Que puede ser Resimplables Claro Desechos Húmedos O sea Si encuentran Hojas de lechuga Pedazos de pan Restos de salchichas Lo comen Las criaturas Lo comen Porque tienen hambre Hemos parado Carros Por ejemplo Que el mismo padre Estaba sentado Arriba del carro Y hace bajar A la criatura A buscarle Un paquete De galletitas ¿Entendés? Y se la comía El padre Y cuando la criatura Le pedía una galletita Lo hizo adelante nuestro ¿Eh? No es una Le contestaba Si vos tenés la basura Para comer Yo como la galletita Vos comes la basura Y la criatura Es llevada Arriba del carro Para que se baje Del carro A levantar Y ellos quedan Sentados Apoltronados En sillones Porque hay carros Sofisticados Le digo ¿No? Que quedan Tan sentados En sofá En sillas Y las criaturas Trabajando Hemos tenido En Santa Fe En pleno centro Una criatura Que se baja Se baja del carro A buscar la bolsa De basura Y la atropella A un auto Entonces entramos Ya en los accidentes Acá tenés Es un combo ¿Y qué pasa Con las autoridades Locales? ¿Qué pasa En Santa Fe Puntualmente? O bueno Las intendencias A nivel ley No sé si existe Pero sé que En algunos municipios Creo que en La Plata ¿No? Por ejemplo Está prohibido Está prohibido En La Cava En La Plata En la Ciudad de Buenos Aires En La Plata Sí, en Quilmes En Rosario En Salta Y en Bahía Blanca Y en Junín Hace poquito ¿Qué pasa en Rosario Por ejemplo? Contanos Rosario Bueno Yo no estoy mucho En la situación de allá Reconversión Bastante informal Ajá Con respecto O sea Nunca sabemos A dónde se va a hacer La reconversión Cuántos animales Se van a reconvertir Hacia dónde van Esos animales Se han pedido informes Sí Sabemos que hay Sabemos que hay Hay hecho un censo Que tampoco La tenemos La ONG O sea Somos la pata De la mesa Que nuestros políticos No quieren No quieren arreglar O colocarnos ¿Cierto? Incluirnos en ese grupo Para trabajar ¿Por qué te crees Que están Este Dando la espalda A este tema? ¿Por un tema Que rescatista De animales? Pero al mismo tiempo Estamos salvando La vida De las personas Estamos tratando De dignificar Su trabajo Y el político De esa forma No lo ve El político Se ampara Diciendo Nosotros Tenemos que ver La parte social La parte humana Por sobre La del animal No señores No señores Porque ahí es donde Está El mayor inconveniente Si uno no ve Que el cuerpo Del animal Que muere Se traslada A la miseria humana Que esa familia Está viviendo Entonces Hay una desilidad Política Porque Es Meterse de lleno Y que empiecen A entrar Factores Como los movimientos Sociales Que interfieren Entre la buena Voluntad O la poca voluntad Que tenga el político En este caso De Santa Fe Yo creo que hay Una poca voluntad Política O sea Es una cosa Que se quiere Como poner en grises Ni blancos Ni negros ¿No es cierto? Entonces Vos ves Que se empiezan A meter Movimientos sociales Y nosotros Tenemos querellas Por maltrato animal En donde están Los abogados De los movimientos sociales Defendiendo Al trabajador Al trabajador En realidad Un maltrato Que está consumado Porque si nosotros Llegamos A rescatar Al animal Es porque Hay un veterinario Policial Que dice Realmente Hay signos De maltrato Hay un fiscal Que determina Que ese animal Vaya a rehabilitación Por la ley penal 14.346 Y aún así En fiscalía O en la comisaría Tienen que lidiar Muchas veces Con los abogados Del sector Carrero Esto hay que decirlo Del MT Del ACT Que aparecen Y que Bueno Empiezan a Obstruir el proceso Intentando que el caballo Sea devuelto De todas formas ¿No? Haya maltrato Este conducido Por menores Estén incluidos En accidentes Siempre Estén trasladando Cosas robadas Porque muchas veces Sucede también No, no Robados Animales muertos O sea Chanchos faenados Que van por la Faena clandestina Terminan en la puerta De la carnicería De lo que es Los cordones Periféricos De la ciudad Aparte Supongo también Esto por ahí Hasta es medio Este No sé si arriesgado Pero irresponsable Decirlo así Sin todas las pruebas Pero supongo Que también tendrán Algunos circuitos Y alguna logística Los propios carreros Que pueden ser aprovechadas Por otras actividades Para las cuales La logística Es importante Como por ejemplo El tema del narcotráfico Digo Uno de los temas Del narcotraficante Es tener asegurado La forma de distribución De la mercadería Esa de forma ilegal Que mejor que tener A gente Que ya está haciendo Recorridos O circuitos De una manera Trabajando para ellos No digo que esté Necesariamente relacionada Pero yo como si fuera Narcotraficante Tendría resuelto El tema de esta manera Está resuelto Porque el narcotráfico ¿Por dónde entró? Entró por las villas Las villas miserias ¿No? Y ahí es donde está sentado Y ahí es donde se Agudiza el problema De la pobreza ¿No es cierto? Pasamos de tener Una pobreza digna De hace muchos años A una pobreza indigna Y delictiva El líder de los monos En Rosario Lo atraparon Arriba de un carro Arriba de un carro Bueno mirá que dato Dato de color gris Creo que es interesante Gustavo Hablar también de esto Y su relación Con las economías informales Estoy sorprendido Por la poca cantidad De ciudades Que tienen normativa Sobre esto Porque estamos hablando De una cuestión Que es Digamos Es un modo de transporte Obviamente Acá hay otra problemática Social detrás De la que había Originalmente Pero es un modo de transporte Que tiene más de un siglo Es una cuestión Absolutamente retrógrada Sí, sí Y es inconcebible Ciudades importantes Del país Que no tengan normativa No solamente Digamos Hay una desidia De acción política Sino que Hay una desidia Normativa Tremenda Y aún en las ciudades En donde hay normativa Esa normativa No se cumple O se encuentra Con muchísimos obstáculos Para poder ser cumplida En el caso de Salta La ordenanza Es desde el 2010 Y el intendente Bueno Que asumió ahora En 2015 Gustavo Sáenz Empezó a darle cumplimiento Y está encontrando Muchísimos obstáculos ¿No? Para que realmente Pueda hacer Cuando nosotros decimos Reconversiones Quitarlos de la calle Prohibir realmente El tránsito De la atracción a sangre Y que se les pueda otorgar ¿No es cierto? Una herramienta de trabajo Acorde a estas épocas O capacitarlos en oficios Y demás Es muy difícil La verdad es que el tema Puede ser inclusive Un catalizador Para abordar Aunque sea De una forma Marginal Pero de alguna forma Al fin La problemática social Que está detrás Digamos Convengamos que La problemática social Tiene una dimensión Y una dinámica Que le es propia Está asociada con esto Pero tiene Su propia dimensión Ahora Es un argumento Pueril Porque en realidad Es una suerte de excusa Decir que Aquella Es tan importante Que tiene que ser Abordada por separada Y que no tiene Ninguna vinculación Con esto Aun si así fuese El argumento Lo cual insisto Es pueril Pero aun si Fuese así El argumento Fuese más aceptable El argumento Es una problemática De tipo urbano Absolutamente retrógrada Insisto Que arriesga accidentes Que arriesga Cuestiones sanitarias Que arriesga La disposición Este No sé Del animal Que arriesga Una cantidad de cosas Aun insisto Si se tiene la insensibilidad Que obviamente No tienen ustedes Y que acá reivindicamos Respecto al animal La problemática urbana Es gravosa Y bueno Y está absolutamente Desatendida Hay municipios En donde hay miles Miles de caballos De tracción Y miles de familia Vos estarás acostumbrado Familiarizado Como economista A hablar de los índices De pobreza Que manejamos Nosotros siempre decimos Que trabajar en serio Con el tema de la TAS De la atracción a sangre Nos va a mejorar Ese índice De verdad Va a permitir Que salgan Miles de la pobreza Porque hoy por hoy No es que no estén Los medios Para que salgan De la pobreza No está la voluntad Para hacer que salgan De esa pobreza estructural Absolutamente Sobre todo Si uno puede tener Un plan De mediano plazo Claramente No los vamos a sacar En seis meses A todos Pero en municipios Donde hay ordenanzas Con una larga data Ya Quiere decir Que no se ha hecho No se ha hecho Ese plan Para trabajar Contanos En Santa Fe Puntualmente Así como contabas Este caso terrible Que tiene que ver Con lo Con lo social ¿No? Este caso De los chicos Comiendo De sus propias De ahí De la basura Que iban juntando Y todo esto El impacto Que tiene Todas estas actividades En la gente Ya sabemos Que bueno Que la política A veces Por desconocimiento A veces Por desidia Y en algunos casos Por connivencia No actúa En este caso ¿Qué pasa con la sociedad Que está vinculada Que convive Con estas cosas? En la ciudad de Buenos Aires Te pregunto Porque ya nos hemos Acostumbrado A no ver Tantos Estas situaciones Que eran muy comunes Hace un año Te diría Hay extracción A sangre humana En la ciudad de Buenos Aires Ahora sí Tal cual El entonces carrero Ahora Es repasado por los chicos mismos Chicos Son chicos Chicos y grandes Es otro tema Y hay carreras también En la parte sur De la ciudad Sí Ahí decimos Trabajos ¿No? Sí En la parte sur Bueno Te habla de la diferencia Entre lo que no se ve Yo quiero mencionar algo Porque si no parece Que hacemos hincapié En el efecto Y no en la causa Esto es lo que muestra Esto es que los niveles De pobreza en Argentina Son absolutamente inaceptables Exactamente Bueno ¿Y qué pasa en Santa Fe Con la gente? ¿La gente le impacta Esta situación? Responde? Sí A través de los años Se ha logrado Un grado de concientización En todo lo que es El ciudadano Lo ves que Las denuncias Nosotros hemos subido A rescatar 29 animales En el primer año De la ONG A rescatar Ya casi 87 El año pasado Sí Lo que incluye ¿Qué hacen con los animales rescatados? Y de ahí van Nosotros tenemos que Ver el grado De enfermedad Y ver De elegir Un lugar Donde se hace Una tenencia precaria Del animal Hasta que el juez Dictamina Si tiene que volver O no A su propietario Propietario de foto Y dos testigos ¿No es cierto? Acá no estamos hablando De certificados De propiedad Del animal Claro No, porque sería informal Claro Claro Todo Y bueno Y empiezan realmente Una buena vida Hay muchos animales Que no son Reclamados Por miedo A la querella De tener que demostrar A veces son animales robados Entonces Prefieren que eso quede ahí Toman otro Y bueno Tenemos maltratadores Que son reincidentes En cuatro o cinco caballos ¿No es cierto? ¿De dónde salen los caballos? Bueno Ellos Generalmente te dicen Que se lo compraron A otra persona Y vienen con un recibito De esos De esa compra teórica Hecho a mano ¿Y vos qué sabés? ¿De dónde salen los caballos? Y pagué cuatro mil pesos Porque me los han mostrado Los recibos Inclusive He encontrado caballos robados Hay muchos caballos robados ¿No? Hay muchos caballos robados Y tuvimos la mala suerte De tenerlos ¿Cuatrerismo en la Argentina? Sí ¿Sí? Mucho Seguimos hablando Del siglo XIX ¿No? Y estamos en Mucho cuatrerismo Y en Santa Fe Nosotros lo asociamos A esta reconversión Que supuestamente Se está haciendo Cada vez que sale La reconversión Aumentan los robos Claro Y o no terminan En la reconversión Terminan en la faena O terminan alquilados Y trabajando en un carro De nuevo No es cierto Reentrando al circuito Claro O sea que estamos hablando También de otro negocio Que es el negocio De cuatrerismo Sí Claro Estamos hablando De varias cosas Estamos hablando De la laxitud Del control sanitario Estamos hablando De cuestiones Que digamos Exceden La problemática Animal Porque uno empieza Porque uno empieza A tratar el tema Y parece que bueno Estamos hablando Otra vez con una organización De defensa de temas De los animales Y sin embargo Las únicas que ponen Sobre el tapete El asunto Son las organizaciones Vinculadas a los derechos De los animales Porque aún Aún las organizaciones Vinculadas por ejemplo A los derechos De la niñez No las hemos escuchado Expedirse Respecto a este tema Estamos intentando Que lo hagan Porque tendrían Que trabajar En equipo Con nosotros Y son muchas más Escuchadas En general Claro Tienen mucho más acceso A ser escuchados Y bueno Bueno A mí me han venido A denunciar Al predio Por ejemplo Que hay asistentes sociales Que cuando se le retira El animal De circulación Le pagan un animal nuevo Para que salgan A circular de nuevo ¿Cómo es eso? A ver Repetímelo Hay asistentes sociales En lugares Que para Se le retira el animal Por maltrato Uno fue un caso De unas yeguas Que mataron A golpe Sobre la ruta Y cuando estaban Llevando Al señor A la comisaría Sí Los vecinos La faenaron En el lugar Tenemos la foto Qué barbaridad Me vinieron a decir ¿Cómo puede ser Que ustedes saquen Un animal Y las asistentes sociales De tal lugar Sí Juntaron dinero Para que compre Ese maltratador Otro animal Para que después Alejandra Te agradecemos muchísimo El hecho de que hayas venido Bueno Nos quedan No solo Un montón De postales Terribles Es que podés Contarle a la gente Así que la vamos a seguir Seguramente Por teléfono O cuando andes por acá Por Buenos Aires De nuevo Era Alejandra Velda Quien nos acompañó Hoy Gracias también A Eliana Cozo Que nos contaba Esto El pronunciamiento De la iglesia Con respecto A terminar Con la peregrinación A Luján Usando Caballos Que terminan Con muchas muertes En muchos casos Y nos había quedado pendiente Un tema Y ya está Hugo Grimalde Haciéndose cargo Del aire Buen día Buen día Para todos Y todas Hugo Bueno Gracias por 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 darnos Este ratito De extra De programa Este Con temas muy interesantes Igual para el día de hoy Claramente Si Por ahí Trascienden A la Ultracoyuntura Que es un poco Lo que a uno Lo abruma Pero Está muy bien Pensar de vez en cuando En estas cuestiones La ultracoyuntura Nos lleva a los cortes En el obelisco No sé si venías en la calle Ya está Todo cortado Si Yo tuve que hacer Una pequeña vueltita No Todo cortado todavía No Hay un grupo De trabajadores de PepsiCo Aquí en el En el obelisco Hay alguna dificultad En el tránsito Pero Todavía se puede circular Bueno Pero El tema del día va a ser Después del mediodía Exactamente Cuando la CGT Va a ser después Ya programada Y post elecciones En realidad parte De la CGT Más las dos CTA en pleno Si Este Organizaciones sociales Y partidos de izquierda Algunos gremios Grandes de la CGT Se corrieron un poquito Si Vos decís que fue Este Fruto del resultado De la PASO No Yo digo que es Este Parte de lo que creen Algunos sectores Que Que Tenían que mostrarse En este momento No me parece para nada Ilógico Y tampoco Inoportuno Porque La verdad que Las protestas Este Si se hacen bien Con altura Y como deben ser No tienen por qué Estar sometidas A resultados electorales Además El resultado De una elección Que verdaderamente Como decimos siempre No define nada No es cierto Así que Me parece bien Lo único que yo Por ahí Estoy Este Sintiendo Como que no es Ciento por ciento Genuino Es que se haga Un Una movilización Contra una reforma laboral Y una reforma previsional Que todavía no se sabe cuál es Por las dudas Por las dudas Están levantando la guardia Bueno bueno Un caos Un caos En la ciudad de Buenos Aires Estamos viendo Imágenes Tránsito complicadísimo Así que bueno Simplemente paciencia Porque no hay Nada que hacer No hay otra cosa No hay nada que hacer El GPS mío El WISE En realidad Tiene una Es una aplicación Que te permite Entre otras cosas No solo saber Cómo llegar a destino Sino Te indica Cómo llegar más rápidamente Y evitar los tránsitos Y todo Y a veces llega Situaciones que te dice Como que Escucha música Porque no te queda otra Se dice así Mira no puedo hacer nada Ni yo Ni yo que tengo Los satélites a mi favor Bueno hubo buen programa Bueno cómo no En dos minutitos arrancamos Muy bien Nosotros nos reencontramos Mañana a las 8 de la mañana Chau Cuando el juego Se vuelve una necesidad Deja de ser un juego Entre todos Podemos prevenir La ludopatía Pedí ayuda Llamando al 0800 444 4000 Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos más Cuidémonos de la gripe En los hospitales Y centros de salud De la ciudad Pueden vacunarse gratis Chicos de 6 a 24 meses Embarazadas Mayores de 65 años Y personas de 2 a 64 años Con factores de riesgo Para saber más Entra a Buenosaires.gov.ar Barra salud Mejor salud pública Más cerca tuyo Buenos Aires ciudad Vamos Buenos Aires Vení a Jujuy En perfecta armonía De costumbres ancestrales Patrimonio cultural Historia viva Con paisajes de singular belleza Jujuy es un lugar excepcional Su variada hotelería Y su exquisita cocina regional Completan las virtudes turísticas Para recargar pilas Con gran diversidad de climas Y actividades bien distintas Sus cuatro circuitos turísticos Ofrecen renovadas energías San Salvador y Los Valles Yungas Puna Y Quebrada de Humahuaca Vení a disfrutar Jujuy Jujuy Te invita Soy Paula Pareto Yo disfruto del judo Y esa sensación de poder Más, más y más Pero también existen otras formas De sentir placer Que te dejan roto Y vacío Como la adicción Que no te deja elegir Y al final Tampoco te da placer Llámanos al 0800 222 5462 Y trabajemos juntos Para poder ayudarte Elegí disfrutar la vida Es un mensaje De la Cámara de Diputados De la Provincia de Buenos Aires Podés irte de vacaciones Renovar tu casa Comprarte ropa Ir al cine O lo que quieras Pensá en lo que vas a poder hacer Con lo que ahorrás Aprovechá esta promo De Provincia Seguros Y llévate un 30% de descuento Con el seguro De tu cero kilómetro Camioneta O 4x4 Llama hoy mismo Al 0800 10 222 2444 Consultá con tu asesor De seguros O en nuestras sucursales Nuestro compromiso Es con vos Provincia Seguros Una empresa del Grupo Provincia Ciudad de los Pymes Es el nuevo crédito Del Ciudad Pensado para que tu empresa Crezca rápido y fácil En tres simples pasos Solicita la precalificación Remití la información Y ya estás preaprobado Con un financiamiento Hasta 3 millones de pesos Aprovechalo hoy mismo Banco Ciudad Te quiere ver crecer Válido para cartera comercial Empresas Pymes Según clasificación Vigente del banco Distribución de las líneas De financiamiento A criterio del banco Sujeto a clasificación Crediticia por parte Del Banco Ciudad Cuando la historia Comienza a tejer Su trama de olvido Cuando el recuerdo Se torna borroso Cuando todo pasa Pero el mañana Se sigue resistiendo A llegar Solo quedan las tendencias Porque el mañana es hoy Y el hoy Acaba de escurrirse Lentamente Entre nuestros dedos Pablo Galeano Tendencias Solo tendencias Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Transmite Lывайтесь